muy buenas a todos yo soy andy hoy os trago más una gameplay aquí en el campo donde 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 se cubre el valle como siempre un campazo de la hostia que nos pasamos muy bien nos divertimos muchísimos muchísimos un campo que jugar a pistola es una pasada es una maravilla ya sea pistola primaria secundaria es un campo muy 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 divertidos recomiendo al 100% chavales ya sabéis si os gusta este tipo de contenido dejármelo saber en los comentarios suscribiros al canal que es gratis dar like comentar ha sido lo que os dé la gana dentro vídeo y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Entramos! ¡Aquí, si quieres! ¡No es cubrir la espalda! ¡Ya, es cierto! ¡Tengo manetín, eh! ¡Tendremos que unir por aquí! ¡En coche tenemos gente! ¡Tendremos que salir por aquí! ¡Paso, eh! ¡Paso, eh! ¡No, no, no! ¡Pede! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ojo aquí eh, ojo aquí estaba el hombre al busto de atrás de la repisa esta Cuidado, cuidado Aquí estaba, el cabrón Puta Compi Compi, apilado este de delante, pero copiado, pero el arbusto lo mandaste, no? Ve el puto Fua, estamos defiendos de puta madre aquí tío Va casi Vamos a salir Se me ha apacado Uno menos Buenisima, esta seco tío, esta seco Esta seco Pasa muerto aquí Pasa muerto aquí Pasa muerto Rápido Pasa muerto Pasa muerto Vamos, 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 vamos Sí, 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 están detrás del vidón Necesitamos dar la vuelta ¡Buenísima Rey! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Cabronazo! Este es nuestro ¡Buenísima! 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 A mí me tienen pilladísima Saben que estoy aquí, he matado 10 pesos O sea, van a venir ahora en trampa Hay uno abajo Apasado uno en rojo ¿Está en rojo? ¿Todo se mando? ¡Buenos! 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 Mi último cargador, eh ¿Te abre este por ahí? ¡Muy! ¡Muy! ¡Sigue! Vamos a intentar, vamos a tirar y poner... ¡Ah, dale! ¡Claro! Tú, tú, tú! Venga, chavales, ahora es el momento. Si aún no os habéis suscrito, ahora es el momento. Suscribiros al canal, dar like, comentar, compartir el vídeo. Muy pronto haremos nuevos sorteos. Ya sabéis, por parte siempre de MLQ Tactics, mi tienda de confianza. Buena, buena, buena aquí, buena aquí. Vale, perdón, copy. Vengo. ¿Nuestro? Sí, sí, yo muerto.